La mala lengua Dicen que soy un resentido Si de tu espalda no me olvido Cuando me supo abandonar Y me da risa lo que digan Porque si tanto hablan de mí Será señal que sigo vivo Y no lo pueden resistir Que la cuenten como quieran Que es lo que van a inventar Si te hablan mal de mí Pregúntales lo que me deben O si me conocen bien La mala lengua dicen que no crean vigente En el ser independiente Y no querer ser uno más La mala lengua dicen que nunca tuve calle Pero mi barrio me ha enseñado A vivir sin traicionar Y me da risa lo que digan Porque si tanto hablan de mí Será señal que sigo vivo Que no lo pueden resistir Que la cuenten como quieran Que es lo que van a inventar Si te hablan mal de mí Pregúntales lo que me deben O si me conocen bien ¿Qué es lo que va a inventar? ¿Qué es lo que van a inventar? ¿Qué es lo que van a inventar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Evación, ahí va!